Bueno mis amigos, seguimos con más ritmo, seguimos gozando, vamos a poner un saludo muy especial a toda la gente linda que ya está en pista de baile, esperando que le esté pasando bien, saludo para el señor Vicente y la baña de los campitas, a los amigos restaurante La Perla, allá en Montero, con mucho cariño, para Marli Chávez, que es Saavedra, la reina, la reina, que nos acompaña también en esta linda noche. Seguimos con más ritmo, este es Combo Tropical, éxito, que suena y a gozar cumbia. Ya que se entrego ya me está acordando, que me está y me anda buscando, que con mi lado ya me está llamando. Yo soy su esquema preferido, yo soy su esquema preferido. Y ella me ama, soy mi amiga, si canta a ver su caminito, porque yo soy su esquema preferido, yo soy su esquema preferido. Y a tu sentito ya me está acordando, que te lo conoces, que éxito, que amás, ya me está llamando. Y yo soy su teams con mucho cariño, pero cuando ya me doy la tensión, estoy bocando una verdad. Hoy va a haber piedra en el colchón Hoy a la ciudad de Jena va a verse conmigo Porque yo soy su esquema preferido Yo soy su esquema preferido Y ella deja la paz y ella fina va a verse conmigo Porque yo soy su esquema preferido Yo soy su esquema preferido ¡Esta vez! ¡Porque está! ¡Como! ¡Trópica! Ella cruza la ciudad entera va a verse conmigo Porque yo soy su esquema preferido Yo soy su esquema preferido Y ella deja la paz y ella fina va a verse conmigo Porque yo soy su esquema preferido Yo soy su esquema preferido ¡Oh! ¡Discordia! Amigos Juan Pablo Y Bocareño ¡Como conmigo! ¡Viva! 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 Seguimos con más ritmo Seguimos con más ritmo Seguimos gozando Claro que sí Un saludo muy especial a toda la gente linda Vamos a ver dónde están los amigos presentes Para el doctor La Fuente de Botero Con mucho cariño Y bueno Esperamos que le estén pasando bonito ahí A toda su mesa A toda su familia Un saludo muy especial Seguimos con más ritmo Señoras y señores Esto es Combo Tropical En vivo Esto que suena Para todas las mujeres Este tema que dicen ¡Viva! 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 ¡Viva!